Los gobiernos del mundo están buscando la electrificación, es una cosa unánime en donde la Unión Europea, Asia, Estados Unidos, todos los gobiernos de países importantes económicamente hablando, Rusia por supuesto también, China, todos están detrás de la electrificación del parque motor. Entonces se podría decir hasta cierto punto que cuando aparezcan empresas con creatividad que quieran hacer estas conversiones hacia la electrificación en pro del medio ambiente, que es lo que ellos protegen, lo que los gobiernos del mundo están avalando, el motivo por el cual los gobiernos quieren la electrificación, pues si aparecen empresas pequeñas con ideas que permitan que el común denominador de personas puedan pasar a esta electrificación con muy poco presupuesto, pues por supuesto que los van a incentivar y los van a apoyar muchísimo, ¿no es así? Así como incentivan y apoyan con miles de millones de dólares a grandes titanes empresariales que están apostando por la electrificación, pues resulta que no es así, damas y caballeros. Y nuevamente tenemos un escándalo, esta vez en Estados Unidos, en donde queremos hablar un poco de por dónde va la onda de la electrificación. Si todos quieren que se electrifique, si John Biden en el caso de Estados Unidos quiere que se electrifique, si el gobernador de California quiere que se electrifique, y es la ciudad de todo el continente americano con más coches eléctricos, y donde más marcas de autos eléctricos se venden, pues ¿cuál es el problema de que aparezca un pequeño empresario y que comience a invertir en que las personas puedan convertir sus coches a combustión en coches eléctricos por una pequeña fracción de lo que cuesta comprarte un coche eléctrico nuevo? Pues hoy vamos a analizar esto, vamos a ver los antecedentes que tenemos y de por qué son las marcas de autos las que no quieren que tú cambies el motor de tu coche y de por qué verdaderamente no quieren que electrifiquemos, menos de todos. ¡Cállense la verga! ¡Cállense la verga! ¡Cállense la verga! ¡Cállense la verga! Muy buenos días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándonos. Y estoy emocionado porque en este momento, chavales, estoy haciendo mi primera investigación internacional sobre un coche eléctrico, la bujea de un coche eléctrico. Ya saben que uno de los servicios que doy como el dios de los autos es la búsqueda y certificación de coches usados, investigación y certificación, así como recomendación de coches nuevos y también lo estoy haciendo para el mercado internacional de manera remota. Bueno, por primera vez estoy trabajando esta semana en un coche eléctrico para un cliente en México. ¡Ay, qué bonito! Entonces estoy bastante emocionado porque estoy haciendo una investigación sobre todos los coches eléctricos disponibles en el país norteamericano y de cuál va a ser más conveniente para este cliente según dónde vive, según su poder adquisitivo. Según sus costumbres, etcétera, etcétera. Y me he encontrado con más de un dato que no está bueno sobre el mercado de coches eléctricos en México, ojo. Y también más de un dato que está bueno a nivel promoción. Es un buen momento, de hecho, ahorita, para comprar un coche eléctrico en México, si me lo preguntan. Pero no en todas las marcas que lo ofrecen, porque hay algunas que de verdad que son un desastre. Bueno, y antes de arrancarte, recuerdo entonces que si vives en Perú y quieres comprar un coche en el mercado de segunda y no tienes la confianza de comprarlo sin meter la pata o me tratan un problema con neumáticos, o simplemente no tienes idea de qué puedes comprar o de qué quieres comprar, o de repente no quieres pagar demasiado por ese coche, pues, damas y caballeros, puedes escribir en este momento al diosdelosautos.com y solicita una cotización para el servicio que desees. Si vives en Perú, te podemos dar el servicio de búsqueda de auto usado, así como certificación y negociación de precios. Te puedo asegurar que podemos llegar al punto en donde mis servicios te cuesten básicamente cero, gratis, gracias a mis increíbles habilidades para bajar el precio del coche que a ti te gusta. Si estás buscando un auto nuevo, también tenemos ese servicio y tenemos diferentes servicios también para darle de manera remota para clientes internacionales fuera del Perú. Así que no dejes de escribir al diosdelosautos.com Mándanos tu solicitud con el servicio que deseas y te puedo asegurar que pronto estarás conduciendo el coche de tus sueños al mejor precio. Esto sí es cine. Bueno, princesas, hablemos de Altair. Altair es un ya no tan pequeño startup californiano en Estados Unidos que tiene ya varios años convirtiendo coches de lujo en coches eléctricos. Fundado en 2014, Altair básicamente toma motores de Tesla o de Ford actualmente también dentro de la nueva oferta que tiene la empresa y convierte tu BMW, tu Mercedes-Benz, tu Audi, tu Lexus en un coche 100% eléctrico con muchísimo macho power. Algunos de sus proyectos más conocidos se hacen con el Mercedes-Benz Clase S de básicamente todas las generaciones y tienen muchos autos clásicos en su haber también. Ahora, justo antes de la pandemia, en el año 2019, Altair anunció el desarrollo de su primer motor eléctrico propio al 100%. Un desarrollo de ingeniería propio y hecho 100% en California, Estados Unidos. Este motor tendría la cualidad de ofrecerle al público en generar las capacidades de convertir a eléctrico su coche. Esta no es historia nueva, de hecho hay empresas chinas que desde el año 2012 o 2011 ya están incursionando en este servicio. Sobre todo tenemos empresas que han estado operando en Rusia, en China y en Sudáfrica con mucha frecuencia desde que comenzó toda la fiebre de los eléctricos. En su mayoría, todas ellas convirtiendo coches clásicos eléctricos, la más famosa de estas sin lugar a dudas, es Lunas en Reino Unido, cuyo uno de sus dueños es el famosísimo futbolista David Beckham. Ellos han logrado ingresar, de hecho incluso como proveedores del gobierno de Londres, en donde convierte los double-deckers, los autobuses de dos pisos tradicionales de esta ciudad, en coches 100% eléctricos y limpios para el medio ambiente. Esta tendencia cada vez se hace más popular y más grande. Y de hecho cuando Altair anuncia la conversión de coches más normales con su nuevo motor económico, fue todo un tema para la industria automotriz, fue todo un tema para la prensa, pero llega la pandemia a inicios de 2020 y todos callados como si nunca hubiera pasado más. Hace unos meses, de hecho a finales de 2022, Altair anuncia que estaba retomando el proyecto que había sido truncado por dificultades dadas por la pandemia del COVID-19 y luego además también por el desabastecimiento de microchips. Con los problemas solucionados, iba en viento, en popa, un motor muy económico que podría permitir que una persona pueda convertir cualquier coche a eléctrico del 100% teniendo solamente un presupuesto de no más de 10.000 dólares, que para la conversión de un coche eléctrico sería muy, muy económico, sabiendo que estos son proyectos que anteriormente solo estaban exclusivamente separados para coches de lujo y no bajaban de unos 30 a 40.000 dólares. ¡Odio ser pobre, lo odio! Pero de pronto el proyecto es truncado y es truncado por la oficina del departamento del gobernador de California, en donde se le negó a Altair una serie de permisos para continuar con sus pruebas de desarrollo del producto, alegando que era demasiado arriesgado, demasiado peligroso lo que estaban haciendo y estaban poniendo en riesgo a la gente en la ciudad de California. Todo esto llega además con un citatorio a la corte para los dueños de Altair y con una serie de demandas que aparecen de la nada de dueños de estos coches que ellos habían convertido y que luego de más de 5 años de pronto resultaba que nunca estuvieron satisfechos, que siempre se sintieron inseguros, que los coches les daban miles de problemas y hasta algunos se habían incendiado. Esta empresa nunca antes había tenido ninguna clase de problema legal, ninguna clase de denuncia, ninguna clase de insatisfacción aparente por medio de sus clientes. De la nada, cuando comienzan a meterse en un mercado que podría llegar a ser masivo y ahorrarle miles de millones de dólares a millones de personas, pues resulta que lo que hacen es peligroso, lo que hacen es una porquería que no sirve para nadie, que nadie debería comprar. Y estamos hablando de California, el estado más pro-electrificación de todo Estados Unidos y posiblemente del mundo. ¿Qué carajos es lo que pasó? Bueno, pues investigando un poquito al respecto con las noticias de la prensa especializada en coches eléctricos en Estados Unidos, en donde gracias a Dios algunas no están completamente sesgadas y parcializadas por la publicidad que colocan grandes fabricantes de coches eléctricos en sus revistas más virtuales, etc. Pues se deja bastante claro entrever y bajo mi punto de vista no pienso diferente que lo que ocurre es que lo peligroso que tiene una empresa como Alcair y muchas otras que han surgido en otras partes del mundo es que podrían hacer accesible la electrificación. El negocio de la electrificación es bien claro, damas y caballeros. O sea, los gobiernos del mundo quieren la electrificación porque para los fabricantes la electrificación es sumamente conveniente. Un coche a combustión interna tiene cientos, a veces miles de piezas móviles en un solo motor. Mientras tanto, un coche eléctrico tiene unas pocas decenas de piezas móviles. Producir un motor eléctrico es mucho más económico que producir un motor a combustión. Ergo, con producir, construir un coche eléctrico es más barato que construir un coche a combustión interna. Es por eso que los fabricantes de autos están tan apresurados y desesperados por la electrificación porque notarás que los precios de los coches no van a caer, al menos no desmesuradamente. Probablemente en el futuro eléctrico un sedán compacto estilo Toyota Corolla no cueste los 20 mil dólares promedio que cuesta hoy. Quizás cueste unos 18 o 17 mil dólares. Pero mientras que el Corolla le cuesta a Toyota producir, por decir cualquier número, 10 mil dólares, el Corolla eléctrico del futuro posiblemente le va a costar unos 5 mil dólares. Damas y caballeros, los márgenes de ganancia de las marcas de autos van a subir desmesuradamente gracias a la electrificación. Bajo mi punto de vista también ahí radica el interés de los gobiernos del mundo en que se electrifique porque los presidentes eligen gracias a campañas presidenciales y las campañas presidenciales no se pagan solas. Damas y caballeros, todo se trata de plata, no hay un 1% de verdadera conciencia ecológica detrás de la electrificación del parque motor y cosas como lo que le ha pasado a Altair esta semana lo demuestran. Esos bastardos me mintieron. ¿Sabe Dios solamente si esta empresa va a poder continuar sus operaciones en California? ¿Sabe Dios solamente si de repente pasan unos meses y ellos siguen operando armando coches de lujo solamente y todo el proyecto de la electrificación de coches económicos y de su propio motor para ser vendido muy barato desaparece y queda en nada como si nunca hubiera existido? Si me lo preguntan, eso es lo que va a ocurrir. Posiblemente para dentro de unos meses ser absorbidos por los revolucionarios y preocupados que son por alguna empresa grande como Tesla, por ejemplo. Lo que hace para mí bajo mi punto de vista que la pregunta caiga por su propio peso. ¿Se está buscando un futuro electrificado? ¿O se está buscando un futuro en donde tú no tengas la potestad de tener tu propio coche? Y es que si vemos la tendencia del mercado los coches son cada vez más caros y la electrificación no va a cambiar eso claramente. El coche eléctrico promedio en la actualidad en América cuesta 50 mil dólares. En el mejor de los casos en el futuro de mediano plazo eso va a caer a unos 30 o 35 mil dólares. Un monto que no es para nada accesible para la mayoría de la raza humana. Damas y caballeros bajo mi punto de vista lo que se está buscando es tener cada vez más márgenes con estos coches pero que cada vez sean menos accesibles para las personas. personas sin movilidad independientes son más dependientes de la movilidad del estado. Esas personas bajo mi punto de vista sonarán conspiranoicos pero bajo mi punto de vista son más fáciles de controlar. Yo personalmente no soy un gran amigo de la electrificación. Me gustan los coches eléctricos sí. Me parece que es una tecnología cool sí. Pero no les veo el tema de vamos a salvar el medio ambiente con esto. Les veo el tema de la ingeniería revolucionaria que son y que logran coches con mucho torque muy rápido y que tienen muchos beneficios. pero medioambientales no son. Y lo que está ocurriendo ahorita con empresas pequeñas que quieren electrificar cochería existente y reciclar coches y ayudar verdaderamente a la electrificación y al medio ambiente no tiene ningún sentido. No son congruentes con el speech que tienen todos los ecoamigos de la tierra. Oye y esto no solamente en Estados Unidos en España en 2018 hubo un startup muy similar que desapareció de la nada. Tuvo un revuelo en prensa estuvo en canales de YouTube muy famosos españoles de coches y desapareció. Simplemente ya no se sabe nada del proyecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues hazme saber tu opinión en los comentarios y ya conoces la mía la tuya va a ser también bastante interesante estoy seguro princesita. Así que suscríbete si te ha gustado este video síganme también en Instagram como el Dios de los Autos oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido majestuoso del Dios de los Autos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!